Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento. Profesor, bienvenido, con sol ya, por suerte. Así es, Valeria, Humberto, un saludo a todo el país. Tiempo estable en todo el territorio, 15 grados de la temperatura, muy parejas, una tregua. Pero vamos rápidamente a ver la imagen del pronóstico extendido. O sea, ¿qué va a pasar mañana y en las próximas 72 horas? Estabilidad atmosférica en las primeras horas del día de mañana, viernes, pero hacia la tarde se descompone. O sea, inestabilidad. Lluvías y no descarto algunas tormentas el viernes a la noche. Durante el día, bastante agradable. Sábado, inestable en la región norte del país, cubierto a nuboso en el centro. Algo nuboso a nuboso en el área metropolitana. Y el domingo, no espero precipitaciones en todo el territorio nacional. Por el momento, y de acuerdo a la situación atmosférica actual, este es el pronóstico. Gracias, que pase bien. Nos vemos luego. Presentó Gianni. Para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento.